El uruguayo Franco Fagundes será refuerzo de los guerreros de El Santos Laguna, que este lunes 18 de diciembre, colocaron un video en redes sociales, donde el jugador saluda a la afición antes de emprender el viaje a la comarca. Guerreros, estoy listo para ponerme la verde y blanca, nos vemos en La Laguna. Cuando tengamos refuerzos no diremos nada, pero habrá señales, mencionaron los guerreros en un mensaje Nex, que estaba acompañado con un video del uruguayo. En una entrevista, Fagundes menciona estar agradecido por la oportunidad y la confianza, viéndolo como una buena opción para demostrar su talento, teniendo como objetivo alcanzar un gran nivel y pegar el salto a Europa. Destacó que Pablo Repeto lo conoce muy bien, pues salieron campeones con Nacional el año pasado. Fagundes es un media punta de 23 años, que llega procedente del Nacional, donde anotó un total de 15 goles en 82 partidos. La llegada de Fagundes cubriría la baja de Juan Bruneta, quien se espera pronto sea presentado como refuerzo de los Tigres, que recién perdieron la final de la apertura 2023 con América.